Doctor Doria, director del Instituto Nacional del Cáncer, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Mariana Iván. Un saludo. Un día, doctor. Doctor, queríamos consultarle, vemos que hay una resolución, una circular en realidad, por la que se confirma que la decisión que habían tomado de suspender la emisión de recetas, de medicamentos y estudios, que no hayan en el INCAN, esta decisión que usted había tomado fue revocada. Así es, Mariana, y quiero explicarle, se publicó una circular interna, número 17 y 18, en la fecha 3 y 4 de julio, y cabe destacar ahí que el espíritu de esta circular jamás fue prohibir la prescripción de medicamentos ni pedir estudios especiales que no cuentan en el INCAN. En realidad, acá siempre fue la intención de ordenar, pero jamás prohibir. Pero obviamente se mal interpretó en los medios, y entonces hemos decidido ayer sacar una circular número 19, en la cual revoca la circular número 17 y 18. Y quiero aprovechar esta oportunidad para sinceramente disculparme y pedir perdón a todos los pacientes y sus familiares, los cuales hayan podido pasar un mal rato debido a esta circular que es esta cámara. Pero quiero aclarar que jamás en ningún momento nosotros tuvimos la intención de prohibir lo que es como interprestadora. Doctor, los pacientes, la PACFA, la Asociación de Pacientes, cuestionaba que se haya tomado esta decisión en vez de actualizar el VADEMECUM del INCAN, decían. ¿Ese VADEMECUM necesita una actualización en efecto, doctor? Sí, nosotros tenemos un... Más bien yo le llamo listado básico en medicamentos oncológicos. Nosotros tenemos un listado básico de 64 medicamentos, de los cuales estamos ya en proceso pedido de aumentar, incorporar a este listado básico tres medicamentos más. Pero en realidad nosotros en el INCAN estamos ya adquiriendo cinco medicamentos que no están en el listado. Son licitaciones que están saliendo en este periodo, que no están en el listado básico únicamente, pero como el año pasado hicieron muchos recursos de amparo y estos medicamentos están registrados en el Paraguay, ya van a estar disponibles en el INCAN. Pero el proceso de aprobación de un medicamento en el listado básico lleva a un proceso largo que ya fue iniciado y así cada vez más vamos a ir aumentando según necesidad la lista de medicamentos en el listado básico. Por otro, como usted sabe, tiene un proceso administrativo largo en el cual hay que adjudicarle presupuesto a cada medicamento que se va incorporando al INCAN. Claro. La resolución también hablaba de estudios que se realicen fuera del INCAN y precisamente días atrás los pacientes reclamaban que hay un solo tomógrafo funcionando. ¿Eso se pudo mejorar? ¿Y cuáles son los estudios que faltan introducir en el INCAN para que no se tenga que salir fuera del instituto a realizarse esos estudios, doctor? Sí. No, esto también quiero aclarar que estos estudios se aclararon en la circular 18, que se habla de estudios laboratoriales, sobre todo estudios de anatomía patológica en los cuales no hay en el INCAN ni en el país. Y algunos médicos estaban ordenando estos estudios y que los llevaban a amparo. Y para el sistema era imposible conseguir esos estudios porque no hay en el país. Y normalmente eso se envía afuera y nosotros no teníamos posibilidad administrativa de hacerlo de esa forma. Entonces, por eso, eso se aclaró que eran estudios laboratoriales, no estudios de diagnóstico. Nosotros actualmente en el INCAN tenemos tomografía, tenemos tres tomógrafos, de los cuales dos estuvieron recompuestos. Uno ya se reparó y el otro está en vía de adquirir el tubo que se dañó y se compuso y no puede ser usado. Pero como todos saben, los tubos tardan cuatro a seis semanas en llegar al país. Mientras tanto, nosotros ya estamos reformando una sala que va a estar lista en una semana para que pueda ser instalado un cuarto tomógrafo que va a venir al INCAN por donación del gobierno de Taiwán. O sea que en dos semanas ya este tomógrafo va a estar operativo. Doctor, buen día. Iván Leís Amón le saluda. Buen día. El tema de los pacientes, entonces, doctor, no le voy a... Obviamente sabemos de las carencias que hay y entendemos que hay muchos medicamentos en falta, pero no sé si sí lo garantizan, pero ¿hay entonces alguna posibilidad de que los pacientes del INCAN sí realmente puedan acceder a los medicamentos que estaban en falta y que usted dice ahora que en realidad no era la intención prohibir? Claro, no. Yo tengo intención. Mi intención siempre fue ordenar y así poder estos medicamentos que no están registrados en el país. Poder tener orden y una mejor trazabilidad desde el pedido hasta la adquisición de estos medicamentos y la entrega a los pacientes. Uno de los problemas que estamos teniendo es que con los escasos recursos que tenemos no tenemos una buena trazabilidad. Ahí está, doctor. Ahí le puedo molestar, doctor. Sí, médicamente. Se disculpa bien, doctor. Ahí nomás le quiero molestar porque justamente yo también entonces entendí mal. Me parece loable lo que hizo al arrancar la nota de pedir disculpas a los familiares. Entonces me parece eso ya de entrada un gesto que mínimamente admirable de su parte, reconocer si hubo un error. Ahora, pero después nomás dijo usted, la intención no fue prohibir sino ordenar. Entonces usted se refería a ordenar, ya es chupé del verbo, ordenar las cosas por donde venían, no de una orden imperativa, entiendo entonces ahora. Así mismo, es para poner orden porque actualmente hay medicamentos por recurso de amparo que se le entregan a los pacientes y a los familiares. Y nosotros no tenemos posibilidad de tener una buena trazabilidad de esos medicamentos. Entonces nos enteramos del recurso de amparo mucho tiempo después que ya empezó el proceso. En algunos casos nos enteramos de esos recursos de amparo cuando el paciente ya recibió el medicamento y el médico o le cambia el tratamiento porque no respondió a lo que fue indicado o porque el paciente falleció. Y ahí entonces el centro o los familiares nos llaman para devolver el medicamento que tiene nombre y apellido para poder usar en otro paciente. Tenemos casos claros en los cuales el medicamento es tan caro de empleo porque no se pudo encontrar un paciente al cual poder usar esos medicamentos. Entonces simplemente la intención, el espíritu, el articular, era poner orden y tener una mejor trazabilidad de todo el proceso de los medicamentos que no están registrados en nuestro país. Acá no se habla de medicamentos que están escaseando en el incante. No se trata de medicamentos que no hay en el país. Entonces queríamos trabajar con los médicos más de cerca para tener un buen prospecto de cómo avanzar con la receta de ese medicamento. Para redondear, doctor, e ir cerrando, no podemos evitar preguntarle precisamente de los medicamentos con stock crítico en el INCAN, porque eso también les afecta a otros hospitales. Esta semana veíamos que era la situación en el Hospital Nacional de Itagua, donde se reclamaban varios medicamentos que debían ser entregados por INCAN. ¿Cómo están con el stock de medicamentos, doctor? Estamos con el stock crítico prácticamente con todo el tiempo, generalmente un número de dos a tres medicamentos. Estos son procesos administrativos en la mayoría de los casos porque la farmacéutica que tiene ese medicamento y que tiene que entregar el medicamento no dispone de esos medicamentos en ese momento y lo están trayendo. ¿Cuáles son esos medicamentos? En la mayoría de los casos nunca nos quedamos con el stock, pero siempre tenemos parada emergencia y cabe destacar que las farmacéuticas colaboran muy despiertas con el INCAN para que eso no ocurra. ¿Cuáles son esos dos a tres medicamentos, doctor? ¿Cómo? ¿Cuáles son esos dos a tres medicamentos que siempre están con stock crítico? No, 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 no siempre. O sea, son diferentes medicamentos que por un proceso administrativo puede llegar a faltar. Hoy nosotros tenemos stock crítico de basitumab, filgastril y pembrolutumab. Pero ya ayer hemos publicado que los tres medicamentos llegaron al INCAN y que pasamos fotos en nuestras redes sociales que ya llegaron al INCAN y los restos que amo, ¿verdad? Quiero aclarar que el tema que salió en las redes sociales con el Hospital Nacional de Chihuahua fue un problema administrativo, no fue un problema de medicamentos. Ok, bien. Muchísimas gracias, doctor Raúl Doria, por su tiempo. Muy amable. De nada. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Nosotros confirmamos así entonces que en el INCAN no rige nuevamente la disposición que había tomado el doctor Raúl Doria, el director general del Hospital Nacional del Cáncer. Allí sigue entonces la situación. Como siempre, los medicamentos pueden ser recetados libremente por los médicos. Según nos confirmaba recién, esto es ahora, hoy nos confirmaba el director mismo, el director general del INCAN.